Bueno, ¿hay alguna angustia ahí? Muy buenos días a todos y a todas. Y como ya decía ayer, bienvenidos y bienvenidas en nombre del Departamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bienvenidos y bienvenidas a este panel. Ayer se habló de muchísimas cosas, se explicaron muchísimas cosas, se habló de diferentes iniciativas, se presentaron, se habló lo que se hace bajo el paraguas de Etorkizuna Eraikis, qué líneas de trabajo, qué proyectos se están desarrollando y no hubo mucha oportunidad de participar porque la escaleta determinaba cuál era el orden de intervención. Sin embargo, hoy es el día para escuchar a los demás. En primer lugar, tenemos a expertos externos que escucharemos hablar y reflexionar sobre lo que han visto y han observado durante estos dos días. Así nos explicarán sus puntos de vista, sus opiniones sobre lo que han visto aquí. Pondrán sobre la mesa sus diferentes ideas al respecto. Y a continuación abriré también un turno para poder hacer preguntas. Por lo tanto, tendrán la oportunidad todos y todas de hacer preguntas y comentarios. Así habrá una mesa redonda entre todas las personas participantes. Sigue en castellano. A los expertos que estáis hoy aquí presentes con nosotros porque hay un cuarto que se conectará vía telemática posteriormente. Entonces, Javier Hernández, si te parece, Yolanda Martínez y Jordi Serrano, si me queréis acompañar. Bueno, pues si os parece, empezaré con las presentaciones, presentaciones de cada uno de vosotros. Los sentidos libres de completar, corregir aquello que no diga bien. Si es que hay algo que no lo haga en algún momento. Entonces, vamos a empezar por Javier. Javier Hernández, Javier viene de Madrid. Es doctor en electrónica por la Universidad de Navarra. Y completó sus estudios en los campos de la gestión empresarial, así como mayormente en el ámbito de fusiones y adquisiciones también. En muy diferentes países y muy diferentes universidades, teniendo una experiencia bastante amplia en ese ámbito. Universidades como las de Michigan, China Europe International Business School, Harvard o la propia IS Business School. Fue fundador de la primera compañía de microchips en España. ¿Tanto que se habla ahora de los microchips? No tengo, si alguien quiere, los pida. Y es experto en el desarrollo de compañías de alto potencial, estrategias innovadoras en negociación y en acuerdos. En este momento es director global de M&A, Little Fuse Corporation, y socio fundador de la consultora Alfield Partners. Y también participa, yo creo, como profesor en el ámbito de emprendimiento en la IS Business School. Seguro que me he dejado muchas cosas en la gatera, pero yo creo que lo más importante, habiendo hecho esa tarjeta de presentación, es darte la palabra y, bueno, ver y que nos cuentes un poco qué es una vez que has conocido más de cerca de Torquish Unaerakis, qué es lo que te ha llamado la atención, qué aspectos reseñarías en el ámbito positivo, cuáles crees que son aquellos aspectos de mejora, etcétera. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Uno que estoy ahí, un bonín. Al final, la verdad que cuando leemos estos currículums y tal, yo a veces miro para atrás, ¿no? Porque digo, pues a mí no me suena que haya estos en todos esos sitios. Pero bueno, si has hecho tu investigación, supongo que será así. Me gustaría empezar quizás con un pequeño disclaimer inicial sobre lo que vamos a hacer ahora aquí los expertos, ¿no? Que básicamente se nos ha pedido que critiquemos desde el punto de vista constructivo o que demos nuestra opinión sobre el programa de Torquish Unaerakis y sobre los, bueno, en realidad sobre los últimos cinco años y el trabajo que se ha estado realizando, ¿no? Es una posición tremendamente cómoda, la nuestra. Venir aquí a mesa puesta a criticar lo que han hecho otros. Y por eso digo que el disclaimer debería empezar con darnos cuenta de un tema. Esto, como cualquier otro proyecto, se suele decir en la empresa que it's all about execution, ¿no? O sea, todo va de cómo se ejecute la cosa, ¿no? Y aquí ha habido gente que ha estado durante cinco años, que está y que estará, espero, algunos más ejecutando. Con lo cual, yo creo que el primer outcome que tenemos que sacar de esta reflexión es un agradecimiento brutal a la gente que ha estado liderando esto en la época en la que nos ha tocado liderar esto, además, que yo creo que nadie podría haber previsto lo divertido que iba a ser todo el entorno. O sea, que vaya por delante, que independientemente de las opiniones que tengamos aquí y de que saquemos algún punto que igual, pues, se puede entender como punto de mejora o como debilidad, etcétera, lo hacemos desde la mayor de las humildades y reconociendo que lo que se ha hecho hasta la fecha es para quitarse el sombrero. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esta pequeña puntualización, yo sí que empezaría por, quizás es la de formación ingeniería, pero por empezar viendo cuál es la definición de los términos, ¿no? Hablábamos de, o queríamos hablar del tema de economía sostenible, bueno, pues, básicamente yo creo que sería de alguna manera interesante ver qué entendemos todos por economía sostenible. En el sentido de que muchas veces cuando empezamos a hablar de estos términos, dejadme que los califique de etéreos, cada uno tenemos nuestra adaptación, ¿no? Hablamos gratuitamente de innovación, hablamos gratuitamente de modelos socioeconómicos, hablamos, no gratuitamente, sino que, bueno, quizás no está todo tan claro como cuando hablamos de, no sé, ¿no? De chorizos, que un chorizo es un chorizo. Es bastante más objetivo. Entonces, buscando un poco la definición, una definición escueta, pues, se habla del bienestar de los pueblos en base a un uso responsable de los recursos y en lo posible respetando el medio ambiente, ¿no? Yo me quedo sobre todo, la parte importante es el bienestar de los pueblos, ¿no? Y ahí luego habría que bajar también a definir qué es bienestar para cada uno de los pueblos, porque probablemente, dependiendo de qué pueblo hablemos, y lo hemos visto esta mañana con la presentación, pues, bienestar para uno que vive en el primer mundo, quizás es ligeramente un concepto diferente para alguien que no vive en ese mundo, ¿no? Pero bajando, a final de cuentas, lo que nos pide UNAI es dar una valoración un poco de, primero de los retos y luego de las líneas de actuaciones que se han llevado a cabo aquí, si tenemos que valorar algo hay que ponerle ejes de coordenadas al tema, hay que ponerle un X y para ponerle un numerito luego, ¿no? Ya veis aquí, otra vez me puede el concepto ingenieril. Y a final de cuentas, siempre que hablamos de valor sostenible y de creación de valor sostenible, hay cinco conceptos que, de alguna manera, en todos los aspectos suelen estar siempre encima de la mesa cuando queremos generar ese valor, ¿no? En primer lugar, un valor muy importante es el concepto del largo plazo. Cualquier cosa que acabe en sostenible tiene que llevar implícito el concepto del largo plazo. Eso que, a final de cuentas, pues dices, bueno, pues bueno es saberlo, probablemente en determinados entornos es difícil de materializar. El entorno político, tradicionalmente, ha sido un entorno en el que el largo plazo ni estaba ni se lo esperaba. El largo plazo era, ver y ves que es cuatro años, ¿no? Y al día siguiente ya son tres años y unos días. Y por bajar a más detalles, en el mundo empresarial no os digo yo lo que es el largo plazo. Aquí, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, no lo sé, o por desgracia, quizás, hay mucha más empresa privada que empresa cotizada y quizás el concepto de largo plazo en una empresa privada, en una empresa familiar es ligeramente superior. En una empresa cotizada, esto va por quarters, ¿no? Y ahora acabamos el Q4 y si quieres hacemos el presupuesto el Q1. Y a mí el verano del 2022 es algo que no sabemos si llegará ni no sabemos dónde estaremos, ¿no? Con lo cual, el mezclar el concepto de sostenibilidad que lleva implícito el largo plazo con la industria es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos ahora. Desde el punto de vista incluso del management, ¿no? Hay muchas decisiones empresariales que se toman y se toman por el corto plazo. Y cuando un CEO intenta, delante de su consejo de administración, defender una inversión determinada con un payback de ocho años, pues probablemente le miran así y le dicen, perdona, hay unas altas posibilidades que dentro de dos años tú no estés aquí, ¿no? Con lo cual, ese es un primer concepto que hay que tener en cuenta. Y el segundo concepto más importante de los cinco, porque luego son otros tres conceptos que va a pasar muy deprisa por encima, el segundo concepto muy importante sobre la sostenibilidad es que de alguna manera la tenemos que imbuir en la estrategia. Tiene que ser core y parte de la estrategia. De ninguna de las maneras podemos entender la sostenibilidad como, y dejadme que lo simplifique, el departamento de responsabilidad social corporativa, ese que tenemos ahí y que de vez en cuando se compra un panel solar para ponerlo en el parking. Y así tenemos un cargador de coche. Eso no es sostenibilidad. Eso es un invento porque tiene el coche eléctrico que lo puede cargar. Pero, es decir, la estrategia en sí mismo tiene que tener el concepto de sostenibilidad como parte del poder de decisión. Si a final de cuentas sigue siendo una moda que yo lo tengo que tener, pues no acaba de generarse la atracción que se necesita en una empresa para ser sostenible. Y tenemos ejemplos muy similares que durante años, el ejemplo que se pone tradicionalmente, hace en los finales de los 80, principios de los 90, la ISO. Y entonces decía, oye, que tenéis que sacaros la ISO. Y entonces se venía aquí y se iban las empresas y decías, la ISO. Y decías, no, no, si yo calidad tengo, si hago los bichos muy bien, lo que haga y tal. Y te decían, no, no, perdona, que esto no es que el de AENOR viene, qué día viene, vamos a darle la visita por la empresa. Y la primera pregunta, el de AENOR, era, ¿dónde quieres comer? Porque generalmente venía de Madrid y decía, coño, tengo que auditar una empresa en el País Vasco, seguro que como bien hoy, ¿no? Entonces, se hacía esa pregunta. Obviamente, hemos aprendido con el tiempo que la calidad tiene que ser parte de la estrategia, que no es esa cosa que está asociada, esa pegatina que nos ponen o ese logo que nos cambian, pues exactamente lo mismo pasa con la sostenibilidad. Hasta que no la metamos como parte fundamental de la estrategia de nuestras organizaciones, no se va a poder conseguir una economía sostenible. Los otros tres aspectos, y me meto a Torquisonar X, que si no, parece que estoy aquí dando la clase. Los otros tres aspectos caen por su propio peso, ¿no? En primer lugar, el espíritu colaborativo. Estamos hablando de economía sostenible, esto tiene que ser de todos. No puede ser que aquí tengamos la empresa más, llamémosle verde, la empresa más inclusiva o la empresa más lo que queramos. Si es la empresa, tenemos un problema. Tiene que ser la economía. Entonces, tiene que ser colaborativo para que se llegue a esa colaboración. Obviamente, como en todo proceso de cambio, tiene que haber unos líderes y por tanto una influencia de los tractores en otros agentes de la red y esto se hace con comunicación y transparencia. De hecho, este congreso en parte va de eso, va de mostrar y de enseñar lo que se está haciendo porque si las cosas las haces pero la gente no sabe que las haces, pues lo de la mujer del César, ¿no? O sea, entonces, en el fondo, los conceptos del concepto colaborativo, el concepto de influir en el de al lado para que se una al carro y el concepto de transparencia es fundamental. Entonces, con estos cinco conceptos y por meternos en harina con respecto a lo que este programa ha supuesto y desde fuera viendo lo que hemos visto y lo que hemos conocido principalmente en la jornada de ayer, a mí me gustaría valorar por una parte los retos a los que nos enfrentamos y por otra parte la parte de las acciones que se han puesto en marcha. La valoración de los retos es relativamente y perdona, y uniéndolo con el disclaimer del inicio me va a focalizar sobre todo en las cosas que desde mi punto de vista se podrían mejorar sin ánimo de dar clases a nadie y de hablar escátedra que lejos de mi intención simplemente porque lo que funciona bien el primer principio de la ingeniería ya sabéis cuál es si algo funciona no lo toques. Eso es fundamental. Entonces, lo que nos tenemos que focalizar un poquito es ver en qué adicionales podemos meter el concepto. desde el punto de los retos ayer Javier hablaba del reto demográfico del entorno tremendamente cambiante en el que estamos el tamaño de empresa que es un reto muy tal la innovación de no producto vamos a llamarla o sea innovación fuera de producto o la transición triple aquella que hablábamos de energética social técnica, etc. yo creo que uno de los primeros temas que deberíamos hacer es hacer una especie de shorting y de distinguir dos retos o dos tipos de retos diferentes aquí hemos mezclado los cinco y probablemente haya que atacarlos con técnicas diferentes de maneras diferentes es decir hay retos que nos vienen sobrevenidos y que no podemos de alguna manera actuar sobre ellos simplemente podemos gestionar los resultados principalmente el tema demográfico y el tema buca que le llamamos el entorno volatile uncertainty no me sé ni qué es complex y ambiguity algo con el estilo aunque está todo muy liado el resumen de la traducción de buca para ayudarle al pobre traductor aquí entonces estos dos retos tanto el reto demográfico como el digamos el mundo en el que nos ha tocado vivir vamos a decirlo de esa manera por suerte desgracia no los vamos a poder cambiar no vamos a poder cambiar el reto es decir Guipúzcoa dentro de unos años será probablemente obtendrá la pirámide poblacional que tenemos salvo que organicemos autobuses de la España vaciada para que vengan a vivir aquí y seamos capaces de cambiar la base de la pirámide que no creo que sea uno de los objetivos de Turquizuner X pues la pirámide va a ser la que sea con lo cual tendremos que actuar sobre cómo gestionar ese momento que nos ha tocado vivir de alguna manera diría que hasta es más sencillo más sencillo en el sentido de que cuando tu árbol de decisión tiene una rama pues la gestión se simplifica mucho es decir tú vas a tener que gestionar un entorno con una pirámide X y habrá que poner determinadas políticas y determinadas acciones encima de la mesa para dar los determinados servicios entornos que queramos para esa gente los otros tres retos tanto el tamaño de la empresa la innovación de no producto como la transición tecnológica energética social son retos en los que podemos actuar sobre ellos para cambiarlos es decir no podemos cambiar la pirámide poblacional de Ipuzcoa pero sí que podemos cambiar el tamaño de las empresas o sí que podemos poner acciones en marcha que lleven a que ese reto desaparezca tú no vas a poder hacer desaparecer el reto del envejecimiento porque de hecho es un reto positivo la pirámide que tenemos la tenemos por la esperanza de vida que está creciendo con lo cual es un reto en sí mismo positivo tamaño de empresa no es ni positivo ni negativo es el que es pero si decidimos cambiar el tamaño de empresa podemos o deberíamos poder actuar sobre ese reto y hacerlo desaparecer el reto estos retos son tremendamente mucho más complicados porque para en primer lugar exige la definición de dónde queremos estar si no queremos tener esa situación de reto es decir si no queremos tener una si es que decidimos vuelvo a lo mismo no tenemos por qué pero si es que decidimos que no queremos estar en un entorno de empresa pequeña pues primero habrá que decidir qué tipo de empresa queremos tener y cómo vamos a ser cuando no tengamos esas empresas pequeñas es decir qué queremos queremos fomentar que el build ups entre las empresas guipuzguanas que se generen aquí X mondragones X Cies estoy poniendo nombres aleatorios simplemente para explicar el concepto o X entre comillas más móvils cotizadas etcétera etcétera podría ser un objetivo si así lo decides bueno si así lo decides primero lo tienes que decidir tienes que definir ese goal y luego tienes que poner en práctica todas las acciones derivadas para digamos de alguna manera ejecutar esa esa meta que te has propuesto esto es mucho más complicado porque primero hay que ponerse de acuerdo en qué queremos ser de mayor y qué queremos ser de mayor siempre es siempre es difícil sobre todo más ahora en el entorno en el que estamos en el que en el que nos amaremos y vamos a llegar a mayor porque estamos otra vez con el con el con el largo plazo versus el corto etcétera entonces esos son dos puntos respecto a los a los retos es una reflexión que a mí me gustaría sacar que quizás muchas veces desde el punto de vista de reto es posible que metamos todo en la misma cesta y a la hora de ejecución y volvemos a lo mismo esto va todo de cómo ejecutamos de cómo hacemos de cómo llevamos a práctica el torquish on air x porque si el torquish on air x se queda en una reflexión o en una experimentación al final de cuentas está muy bien experimentar pero está muy bien experimentar para algo es decir estamos haciendo pruebas para quedarnos con lo mejor ese es el concepto lean o sea falla rápido etcétera me parece muy bien pero no es probar por probar no es revisar guipuzkoa 2050 mirar hacia atrás y decir estamos igual pero hemos probado 27 cosas pues dice el chico por no haberlas probado no o sea no sé en el 2050 tenemos que decir hemos probado 27 cosas 26 no nos han acabado de cuadrar 100% pero mira esta que hemos ejecutado donde nos ha puesto entonces creo que es fundamental esa distinción en los retos y esto nos une a una conclusión y acabo con los retos que es que al final estos retos van a tener que ser ejecutados y van a exigir un liderazgo y ese liderazgo y la gran complicación del liderazgo en las épocas actuales está en aunar el largo plazo con el corto plazo el gran líder va a ser gran líder me refiero cada uno en el ámbito que considere gran líder el gran líder y el ganador va a ser aquel que sea capaz de convencer a sus stakeholders sean inversores de su empresa sean ciudadanos o votantes sean personas del ecosistema etcétera va a ser el gran líder el que sea capaz de unar los intereses del largo plazo con el corto plazo y ahí bueno pues es donde va a haber una diferencia hay grandes líderes en el corto plazo hay grandes líderes en el largo plazo pero gente buena que sea capaz de vender visiones a largo y ejecutar a corto es tremendamente complicado ¿no? paso a las actividades digo también porque si no a mí me dejáis hablar y yo os hago un congreso aquí solo las actividades la verdad que las actividades bueno podríamos ir una a una pero me voy a focalizar inicialmente en el tema sobre todo en el tema de los proyectos estratégicos ¿no? Movil Seer Ad Invest y bueno todos los que nos presentaron ayer dando un punto que a mí me parece tremendamente positivo y unas áreas en las que igual vamos a ver si le podemos dar también una vueltita de tuerca la parte la parte fundamental es la especialización al final de cuentas este concepto de especialización en determinadas áreas las que sean que será la movilidad será la ciber será el envejecimiento será el que sea ¿no? la digitalización yo creo que en el fondo es la manera de hacer las cosas es decir el refranero español que muchas veces te ayuda en muchos aspectos o sea que mucha barca poco aprieta y es verdad que los países exitosos en el mundo se han basado en la especialización y hay determinadas historias en las que tú para comprarte un reloj pues te vas a Suiza sin más no sé si los relojes de Suiza dan mejor la hora que un tal ¿no? o para hacer un chip pues te vas a Taiwán mientras Taiwán se a Taiwán luego ya cuando lo invada China igual ya tienes que ir a otro lado pero bueno quiero decir la especialización es una parte muy muy positiva en la que en la que creo que los proyectos estratégicos se han basado desde el punto de vista de de los peros y vuelvo a lo mismo yo creo que la parte fundamental que a mí me gustaría resaltar es durante estos días hemos oído una palabra más que ninguna por lo menos en economía sostenible que era el concepto de ecosistema que es otra de esas palabras que nos gusta utilizar y lo utilizamos y cuando hay que hacer una presentación siempre tienes la presentación la slide del ecosistema y muchos logos es fundamental ese slide el ecosistema que efectivamente surge desde la base con los centros de referencia surge desde el comitment político de determinadas instituciones en este caso diputación y surge desde bueno desde determinados centros que se ha generado aquí durante durante años las universidades los centros y más de etcétera yo en el ecosistema local siempre le veo un un pero si podemos decirlo así que es el incluir lo que se llama el BOC el Voice of Customer o sea incluir los clientes en todas las reflexiones que estamos haciendo y cliente no solo conceptualmente desde el punto de vista empresarial sino desde desde el punto de vista de aquel usuario que va a justificar y que va entre comillas a pagar la fiesta de todo lo que estamos haciendo por poneros ejemplos un poco más tangibles para entender lo que lo que quiero decir tenemos un centro de referencia pues como Movil realmente desde el punto de vista técnico lo puedo certificar cuesta en Europa encontrar un sitio con las capacidades de Movil nosotros en la empresa americana localizada en Chicago pero con presencia en Silicon Valley en China nos hemos venido a Movil a hacer determinados testigos o sea desde el punto de vista tecnológico y de capacidades las capacidades que tenemos en el territorio son brutales o sea son brutales el problema y hoy lo hablaba antes con alguien es que muchas veces no nos sabemos vender el guipuzcuano tradicionalmente no se sabe vender por humildad por por pensar en pequeño probablemente yo esta queja la extiendo te diría a determinados países del sur de Europa de Pirineos para abajo no nos sabemos vender en general tú vas a una tienda de aeropuerto y en una tienda de aeropuerto tú tienes el vino francés y el aceite italiano el glio de Italia y luego ya leemos la etiqueta ¿vale? y las aceitunas son de Jaén y el tal o sea no nos sabemos vender eso tradicionalmente nos ha pasado mucho entonces esa falta de venta hace que no tengamos las conexiones y el ecosistema clientelar que pueden tener otras áreas como puede ser Israel Silicon Valley o incluso el centro de Europa en la zona de Muniz entonces yo sí que invitaría a todos estos centros de referencia a que de alguna manera incluyan en su ecosistema Wearing Means a los clientes al mercado final porque si no corremos el riesgo de ser muy buenos en lo nuestro tremendamente especializados con capacidades de dar unos servicios muy buenos a las empresas locales pero que luego eso no se replique digamos en los resultados y en la sostenibilidad de las empresas locales es decir tenemos unos recursos a nuestra disposición que son la envidia de parte del mundo y por desgracia no nos da la rentabilidad que nos tiene que dar para que esto se mantenga a largo plazo volvemos a lo mismo con lo cual ahí invito a que aparte de hacer la reflexión bottom up que siempre se hace de vamos a ver qué necesitamos lo montamos montamos este centro y vamos a ver luego qué hacemos hagamos también una reflexión top down de vamos a ver dónde está el mundo cuáles son los requerimientos que pueden necesitar y hacer ese matching pero yo creo que eso es fundamental y esto lo uno con el último con dos conceptos finales y de verdad prometo que me callo ya dos conceptos finales el primer concepto es el concepto de I más D versus innovación si aquí ahora pasamos un folio y preguntamos qué es innovación tenemos 50.000 50.000 respuestas ¿vale? pero vamos el tema está claro o sea innovación es todo aquello nuevo que acaba repercutiendo en tus resultados positivamente perdón el concepto positivo también vamos a meterlo Javier ayer nos hablaba de los indicadores de I más D del entorno etcétera que son muy buenos que son envidiables que son comparativamente tremendos vamos a hablar de los indicadores de innovación es decir cómo ese I más D luego nos está ayudando a la economía sostenible es decir a hacer esto económicamente sostenible a largo plazo porque si no caemos en la en el digamos en la tranquilidad de decir yo es que invierto mucho en I más D y entonces me va muy bien perdona o sea Nokia invierte mucho más que Apple en I más D ¿vale? y no diríamos que Nokia es más innovadora que Apple ¿vale? entonces vamos a intentar cambiar ese chip vamos a intentar empezar a hablar de innovación versus I más D porque creo que si no estamos otra vez desconectándonos con el resultado estamos hablando de una manera objetiva del tema ¿no? y ya por último y por acabar y hablando de innovación y lo uno con uno de los retos la innovación no de producto aquí somos una tierra tradicionalmente de innovación de producto aquí ya no solo por la red vasca de ciencia y tecnología y todos sus centros que son también envidia de muchos entornos sino la propia empresa vasca independientemente del tamaño tiene una cultura de desarrollo y una cultura de entre comillas nuevo producto etcétera ¿no? hemos dejado totalmente desatendido las otras dos patas de la innovación que son la innovación en procesos y la innovación en personas de hecho la primera innovación que debería empezar en todo proceso es la innovación de personas que es muy complicada ¿vale? que es muy complicada porque al final acaba actuando y acaba influyendo en la persona concreta pero deberíamos empezar a trabajar muy potentemente sobre el tema de innovación en personas esto nos va a llevar a buscar los tres ejes y los tres agentes que siempre en innovación de personas existen que son el sponsor el líder y los stoppers entonces aquí tenemos el sponsor el sponsor precisamente y perfectamente podría ser una institución pública puede ser la diputación los líderes yo no creo que esta tierra anda a falta de líderes durante los últimos 500 años con lo cual entiendo que los próximos 500 pues alguno algún líder habrá de estos que piensan largo plazo corto plazo y bueno y los stoppers pues lo sabemos cómo funciona ¿no? hay un montón de agentes en el momento que quieres establecer estas dinámicas que no están de acuerdo muchas veces y que habrá que gestionar ¿no? pero bueno pues habrá que gestionarlos nadie dijo que esto era fácil pero sí que invitaría cuanto antes a reflexionar a nivel de territorio muchísimo más en lo que es la innovación de personas esas personas van a ser capaces de cambiar los procesos dentro de las empresas ese cambio de procesos dentro de las empresas va a llevar al concepto de sostenibilidad en la estrategia lo que hablábamos al principio y por su propio peso caerá la innovación en producto porque recursos y talento no nos falta último punto concepto talento brutal hay una falta de talento brutal no digo que seamos tontos que a veces también sino que quiero decir que hay que trabajar muchísimo ayer se hablaba del great resignation y parece que eso lo ocurre en Estados Unidos el tema laboral habrá que ver cómo animamos y cómo les hacemos atractivos a las nuevas generaciones el concepto de trabajar porque bueno nosotros probablemente ya somos de otra generación en la que ahí también teníamos un árbol de decisión de una rama entonces hicimos lo que teníamos que hacer pero ahora debe de ser que el árbol tiene muchas ramas porque aquí cada uno va a su ritmo en resumen muchísimas gracias porque yo creo que es un proyecto magnífico y sin más y perdón si me he extendido en este es que ricasco es que ricasco Javier si os parece dejamos la ronda de preguntas para el final y directamente paso a presentar a la segunda con tertulia que es mexicana que Holanda es mexicana es licenciada en sistemas de información por la Universidad de Guadalajara en México becaria Fulbright García Robles y tiene una maestría también en política pública por la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos cuenta con más de 15 años de experiencia en la transformación digital trabajando mayormente para gobiernos locales y el federal de México también así como en consultoría privada en este caso en Deloitte así como también en diferentes iniciativas vinculadas a la agencia para el desarrollo de las Naciones Unidas es mayormente especialista en digitalización en todo aquello vinculado al diseño de servicios digitales transaccionales medición del desempeño políticas TIC etcétera etcétera fue directora de la unidad de gobierno digital de México durante cinco años así como coordinadora de la estrategia digital nacional que dependía directamente de la presidencia de la República Mexicana y ha sido también representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile actualmente es asesora y cuenta también es miembro del claustro del IE University ¿Sí? ¿Claustro del IE? ¿Ese fue un término que no hubo? ¿No participas con la IE University? ¿Con nada? No, bueno me invitan mucho a dar masterclasses en varias universidades he estado en el IE también entre otras y te faltó mi doctorado a ver se lo hice aquí en España la investigación me ha dado para poco más a la mañana pero bueno pues tienes la palabra Yolanda bueno primero que nada muchísimas gracias gracias por la invitación a participar en este ejercicio me doctoré justo este año en la Universidad Oberta de Cataluña así que estoy muy contenta porque fue un gran gran logro y gracias a la tecnología y al internet porque yo hice mi doctorado a distancia estoy fascinada llevo día y medio aquí y lo que yo he aprendido de ustedes y de este ejercicio es realmente enriquecedor y motivante desde el hecho de convocarnos a personas de diferentes backgrounds la humildad que han presentado en decir bueno esto es lo que estamos haciendo y realmente queremos hacerlo mejor creo que eso es algo que se debe de honrar y algunas notas respecto de lo que nos compartieron el día de ayer tanto las autoridades como los diferentes actores del ecosistema que después nos tocó escuchar en los paneles y lo primero que a mí me gustaría reflexionar está encaminado a los modelos de inversión ayer cuando estábamos en el centro de movilidad yo preguntaba y de dónde viene de dónde viene la inversión y me dijeron bueno toda es pública dije wow qué impresionante pero también dije y por qué no crecerla o sea un poco mi reflexión y más viniendo del Banco Interamericano de Desarrollo es como por qué no explorar diferentes mecanismos de inversión público-privada y creo que fue una recomendación también del panelista de esta mañana porque creo que tienen las condiciones en cuanto a certeza jurídica para innovar en ese tipo de instrumentos declaro que no conozco también la estructura de financiación en España o sea no sé si la autonomía da para emitir bonos verdes pero para ponerles un ejemplo con Chile se emitió el primer bono verde de un estado en América Latina y uno de cada tres inversores nunca había invertido en Chile entonces se creció y Chile es un país con una economía bastante sólida en la región de América Latina y el Caribe y lo que fue atractivo del bono fue la cartera de proyectos de inversión entonces ahí entraba movilidad entraba toda la parte de economía circular entraba toda la parte de los programas con los océanos China es un país que tiene muchísimos recursos naturales pero animarnos a explorar mecanismos innovadores que potencien esa capacidad que ya tienen de autofinanciación creo que es algo que permitiría ser sostenible en el largo plazo muchas de las iniciativas que hemos conocido en estos dos días entonces yo los retaría a respetando evidentemente todas las ordenanzas de gestión pública a explorar esa gran capacidad que tienen y esa solidez financiera que tienen a crecerla exponenciarla siendo muy transparentes en los modelos de coinversión pero que permitan crecer aún más esta infraestructura a la cual han apostado en materia de alta especialización lo otro que también creo que es muchísimo o tienen un alto potencial es me encantó lo que nos presentaron de Silver Economy las diferentes cifras porque tienen muy medido el fenómeno y no sé si se vio en otras mesas puede ser pero creo que les da para tener un hub de desarrollo de servicios encaminado a la economía al Silver Economy muy potente y estamos hablando de servicios en todos los sentidos y estamos hablando de servicios de gobierno yo ayer navegué la página de internet que es principalmente mi área de especialización y bueno claro está el portal de datos abiertos está el portal de gobierno abierto está en toda la parte de tramitación electrónica y dije está muy bien donde está el siguiente grado de sofisticación donde está un laboratorio donde se esté testeando que si yo sé que voy a tener una población muy adulta seguramente con algún tipo de discapacidad eso está aprobado que no tengan que siquiera teclear en internet hacer una cita para el médico que puedan lanzar un comando de voz al speaker para poder acceder a algún tipo de tramitación electrónica hay muchísimos ejercicios que ya se están haciendo entonces también como retarlos a innovar y eso se puede hacer muchísimo con las universidades hay varios modelos de gov labs donde mucha de la capacidad que ustedes ya tienen como institución puede realmente nutrirse de tener todo un ecosistema de emprendimiento encaminado a desarrollar servicios para el cuidado y servicios en general de siguiente generación que realmente aprovechen el análisis de grandes datos la personalización de la experiencia el ir acompañando en este proceso y en esta cercanía del gobierno con la ciudadanía de manera muy intuitiva e innovadora así que también invitarlos a eso lo otro que también me quedé reflexionando y que me parece muy importante es cómo capitalizar un espacio que ustedes ya tienen a través de este modelo con los centros de referencia con los espacios de conversación para la inclusión digital de las personas es decir cómo me aseguro que todo este ecosistema realmente le llega a una población que si bien va a ser adulta también tiene que ser technical savvy y a lo mejor que no se van a poner a programar pero que sí van a poder aprovechar al máximo los beneficios de una economía digital ya estamos hablando de cosas como el metaverso bueno qué quiere decir eso en la cotidianidad de las personas qué quiere decir eso en mejorar mi calidad de vida quién está desarrollando los siguientes servicios que van a correr en el metaverso quién está desarrollando los siguientes servicios o experiencias digitales que van a correr sobre redes 5G estamos hablando de movilidad bueno la movilidad con 5G es cero latencia qué va a implicar tener vehículos no sólo eléctricos sino autónomo en mis redes de transporte público donde además hago frontera con otro país que es Francia y donde eso debe de traducirse en cerrar brechas brechas de acceso brechas de movilidad brechas de que las personas se puedan mover de A a B de manera segura pero también de muchísima innovación alrededor de la cantidad de cosas que se van a poder hacer entonces creo que tienen todo el espacio como es el centro de referencia que vimos ayer para que haya desde convocatorias y jacatones a estudiantes de vengan y aquí está toda esta tecnología qué servicios pueden desarrollar y de esos servicios seguramente saldrán startups con muchísima especialización en movilidad que no solo es eléctrica sino que es autónoma que va a correr sobre carreteras 5G etcétera entonces creo que tienen como todo ahí para irse al siguiente nivel de sofisticación sobre todo siguiendo esta lógica de startups alta especialización y un mix de atraer talento joven también me parece muy importante en esta parte de creatividad creo que viene un boom increíble para las industrias creativas lo que se llama la economía naranja y es como capitalizo todo el arte y toda la cultura en digital entonces creo que también es un espacio enorme que aquí han desarrollado como ecosistema para convocar a creadores para tener los labs que permitan realmente generar toda una nueva generación de experiencias digitales con realidad virtual realidad aumentada la impresión 3D en materia de inclusión no sé si alguna vez han visto un libro de texto para niños ciegos donde con las impresoras 3D lo que haces es resaltar las figuras entonces si el texto dice hay un elefante en el bosque una cosa es que lo leas en braille hay un elefante en el bosque y otra cosa es que con tus manos veas la silueta o sea bueno veas en tu imaginación porque no ves pero sientas la silueta del elefante en el bosque y eso lo puedes hacer con una impresión 3D entonces es como sin límites la parte de industrias creativas y creo que aquí tienen también un espacio increíble para habilitar ese tipo de espacios y de conversaciones y por qué enfatizo tanto la parte de industrias creativas porque está muy asociado con el talento joven o sea esta es una ciudad hermosísima yo estoy realmente fascinada normalmente me tocaba venir a ciudades grandes de trabajo como es Madrid o Barcelona pero ya cuando uno se empieza a salir de estas grandes ciudades y pasa en todos los países entonces uno tiene que encontrar ese nicho y invitar a través de las universidades a muchísima gente que venga de intercambios en los MBAs que vengan a especializarse en bootcamps como es en el centro de referencia en materia de ciberseguridad pues eso permite que haya network eso permite que haya personas que vienen aquí de jóvenes que crecen sus redes que después se van a ir que van a ser grandes empresarios empresarias grandes académicos académicas y siempre van a tender a regresar a donde tuvieron una gran experiencia de vida entonces generar ese tipo de espacios de conexión de movilidad de hacer muchísimos convenios para que esté aquí lleno de gente joven me encantó una convocatoria que vi ayer en la página web de programa de emprendimiento intergeneracional y daban un bono o un programa o algo adicional para promover esa conexión entonces creo que ese tipo de políticas son bastante interesantes y tienen todo como para ser muy disruptivos en explorar ese tipo de cosas y finalmente la evaluación algo que no había a lo mejor porque no tuve suficiente tiempo de navegar el website pero justamente la evaluación ¿qué ha pasado? y comparto plenamente el comentario bueno si hemos piloteado 25 cosas ¿dónde está esa que escaló? que se hizo política pública que es medible el impacto que se ha llevado a otras instancias porque eso permite seguir fortaleciendo espacios como este entonces sin duda si lo hacen por ejemplo yo no lo encontré tan fácil entonces comunicarlo más venderlo más porque es un ejercicio que vale mucho la pena es muy meritorio el esfuerzo que hacen de escucha de inclusión de diversificar las opiniones que reciben en el codiseño de la política pública me parece que es igual de importante esa evaluación de los beneficiarios de la política y que sea muy fácil de acceder entonces lo dejaría por ahí en esta reflexión inicial gracias estupendo Yolanda gracias pues pasaré al tercer contertulio en este caso a Jordi Serrano que viene de Cataluña es socio fundador de Future for Work Institute que actúa como un observatorio independiente como una comunidad de aprendizaje y un think tank acerca mayormente de las tendencias y la innovación en el ámbito de los recursos humanos anteriormente ha asesorado también como consultor a distintas organizaciones en la aplicación de estas tendencias emergentes en el mundo de los recursos humanos y ha ocupado el cargo en la misma materia en España a nivel nacional de la consultora multinacional Everest adicionalmente ha ocupado también la presidencia de la fundación Factor Humá que agrupa a relevantes empresas del ámbito de Cataluña con la misión de impulsar las buenas prácticas en la gestión de personas y organizaciones y participa también asesorando a varias startups y entidades vinculadas a la innovación en el mundo del trabajo aparte de ser autor de diferentes artículos etcétera Jordi gracias bueno me uno un poco a lo que han dicho el resto y además me toca ser el último yo creo que la gran mayoría está dicho un poquito también como lo que decía Javier el llegar a mesa puesta habéis hecho todo un trabajo etcétera y es casi incómodo ahora hacer una especie de evaluación en un día ante todo pues felicidades por el trabajo hecho y yo creo que cuando he visto estos indicadores de Guipúzcoa y ves que estáis excepcionalmente bien en muchas cosas tiene especial mérito querer hacer más porque lo fácil es pues la complacencia etcétera me ha gustado de la iniciativa en general la orientación a largo plazo la de la de experimentar ¿no? de experimentar nuevos modelos etcétera ¿no? pero me quiero centrar un poco en quizá mi especialidad que es este del trabajo del futuro y entonces claro yo ahí presté especial atención ¿no? en una de las líneas que yo creo que acertadamente habéis identificado como una de las que queréis trabajar me ha llamado la atención que me ha gustado ¿no? me ha gustado mucho todo el tema de la participación de las personas en las empresas esto es diferencial es diferencial en el en el país vasco es realmente espectacular lo que lo que tenéis aquí y yo a mí me lo tuvieron que contar en el MIT en Boston ¿no? luego hablaremos de cómo os vendéis ¿no? pero realmente es espectacular lo que tenéis aquí y es un punto clave en el que yo creo que tenéis que seguir trabajando seguro también me ha gustado que habéis identificado bien esto del foco en el liderazgo ¿no? en oye que la propiedad porque a veces nos quedamos ¿no? en buenas intenciones etcétera pero que la propiedad esté involucrada y en la innovación no de producto o sea entender que la digitalización y la transformación va de va de cultura va de personas ¿no? que es un poco mi especialidad y no solo de producto que es donde donde aquí estáis especialmente fuertes ¿no? por decir algo ¿no? que me ha parecido por decir alguna cosa ¿no? está todo el tema de la atracción de talento aquí en el País Vasco y en Guipuzco en general ¿no? lo que está pasando en el resto del mundo y en España también es que el talento este digital se lo están llevando los agujeros negros que son las metrópolis en el caso de España es Barcelona y Madrid de una manera brutal porque es donde está la gente es donde están las empresas entonces es como un agujero negro que cada vez va creciendo y se va haciendo más grande y por tanto es más fácil ir a parar allí que a otro lado entonces pues decíais ¿no? Guipuzco es como un pueblo de China ¿no? que tiene que competir ante estos dos agujeros negros que están aquí y ya no por contar el resto de sitios entonces el COVID también yo creo que ha abierto una puerta aquí ¿no? por primera vez este talento el talento digital es global y esto es súper interesante estamos viendo como gente de Barcelona de Madrid está trabajando para empresas de Estados Unidos de Londres etcétera y como empresas de aquí pueden optar a atraer talento de fuera entonces de golpe está este tema físico esta necesidad física de estar en los grandes polos como mínimo está está en entredicho y habéis hablado de la Great Resignation que se da más en este en este en este tipo de talento digital porque se lo puede permitir que eso es interesante también donde la demanda es brutal y y de golpe con el COVID oye resulta que este talento es global para bien y para mal y aquí hay iniciativas interesantes por ejemplo en Canarias están lanzando toda una serie de iniciativas en las islas Canarias para atraer bueno para que la gente desde allá puede trabajar para otras compañías eso está bien pero además para atraer a este alemán inglés americano que le dicen oye vente a Canarias que vivirás muchísimo mejor y vas a seguir trabajando para tu compañía de allá entonces esto yo creo que es un punto que a lo mejor desde aquí podéis trabajar entender que el mundo digital las fronteras pesan menos y luego también por decir algo lo del sentido del trabajo que está ahí una y me gustó mucho es diferencial que habléis desde el sentido del trabajo claramente o sea es algo que normalmente no se asocia a esto pero aquí también tengo un poquito de oye de una agujita es decir para que también la gente lo entienda más y el tema del impacto etcétera ahora mismo el debate del futuro del trabajo está en la necesidad de reskilling o sea de reciclar y lo introdujo bien la ponente de la primera ponencia la necesidad de reciclar a personas pues de una economía anterior a la economía actual está en dotar de agilidad a las empresas etcétera entonces yo creo que sin dejar de perder lo del sentido porque es diferencial y es interesante y seguro pero quizá este punto más enfocado a la necesidad más inmediata de reciclaje los retos de la automatización etcétera quizá se entendería se entendería mejor y digamos esto en cuanto a mi especialidad y por ir terminando más en general sobre lo que he visto estos días y como espinitas o cosas que me me hacían me hacían pensar y que estamos en un mundo de paradojas de que hay que equilibrar cosas es difícil tener hoy en día una una estrategia muy clara hacia un punto entonces yo veo como dos paradojas claras no está habéis hablado mucho de la especialización del RIS3 la especialización es importante lo entiendo pero RIS3 RIS3 nace del horizonte 2020 y estas cosas en 2021 han pasado algunas cosillas entonces yo tengo ahí la duda y no soy experto en esto pero entre especialización y cómo se equilibra con la resiliencia que quizá es la palabra que está ahora en 2021 ya se está dejando de hablar de agilidad y se habla mucho más de resiliencia de la capacidad de sobrevivir ante los cambios más radicales cómo combinas la explotación o sea el hacer bien lo que haces y eso es la especialización inteligente con la exploración de lo que viene porque como no sabemos lo que va a venir y Yolanda ha citado los metaversos coño los metaversos si es verdad lo que dicen los que se dedican a esto es el internet es la siguiente generación de internet entonces pues esto hace tres años no lo teníamos como especialización deberíamos tener alguien investigando en metaversos entonces yo creo que tenemos el debate entre crear una pecera crear peceras donde tenemos peces especializados todos iguales y muy buenos y tenemos sardinas y bacalaos etcétera o tirar un barco y que se genere un ecosistema ¿no? al mar entonces este debate entre el ecosistema de la pecera entre explorar y explotar yo creo que es un equilibrio que hay que ver cómo lo hacemos y yo os veo muy en la especialización y luego también ya por terminar y me vais a disculpar otra 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 espinita que tengo es o cosa a equilibrar es y lo hablábamos ayer en el autobús con un ahí y lo dejo para el final porque digo no sé si me atrevo a decirlo pero está cómo equilibrar la orientación al territorio que es normal lógica y está aquí el gobierno que es el que impulsa esto con la necesidad de apertura por que tiene estos temas de innovación del mundo actual ¿no? cómo combinamos lo material que vosotros sois muy buenos en esto ¿no? el producto el material con lo inmaterial yo creo que hay un tema de contar lo que hacéis contar mucho más lo que hacéis ¿no? cómo atraemos a gentes de fuera de Gipuzkoa cuando os oigo habláis mucho de Gipuzkoa casi ni del País Vasco habláis de súper concentrado cómo 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 atraemos a gentes de fuera de Gipuzkoa ayer en Múvil nos contaban cómo era necesario que varias empresas se agruparan para competir con China y ganar un gran contrato etcétera ¿cómo lo hacemos para que una empresa catalana que esté haya nacido al lado de la Seat diga hostia me tengo que ir a San Sebastián porque es el Silicon Valley de la automoción ¿no? ¿cómo cómo hacemos eso? y yo creo que si no lo hacemos tenemos el riesgo de caer en lo que en lo que predicamos en no generar la escala que realmente necesitamos ¿no? decían de que hay que tener un Dalas pues igual hay que tener algún tipo de de Dalas creo que hay que contar mucho más mucho más lo que hacéis me ha pasado con con Mondragón ¿no? que es espectacular lo que hace y me lo tuvieron que contar en Boston y quiero terminar con una anécdota de esto ¿no? ayer por la noche me fui a dar un paseo por 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 la por la por la costa ¿no? y digo pues tengo que ir a ver el peine del viento ¿no? que que no había estado y tal siempre te vas al otro lado y me voy a ver el peine el peine del viento y tal era de noche ya eran las ocho o así y digo no sé creo que sea por ahí y empecé a andar y que a veces iba haciendo más oscuro más oscuro y llega un momento en que llegas a la zona aquí está negro o sea vas andando que casi a tientas a ver yo soy aficionado a la astronomía o sea fantástico las estrellas el mar cojonudo pero joder es uno de los monumentos clave de San Sebastián y no había una luz pero no digo una luz o sea algo que no estropeéis el cielo que es bueno pero hombre al menos dime que eso es el peine del viento y márcame un sendero para ir entonces yo quiero terminar un poquito con el iluminad lo que hacéis ¿no? buenas pero ponerle luz porque si no cuesta verlo sobre todo los que no somos de aquí Vaya es que el casco gracias Jordi muy claro el mensaje y me gustaría dar ahora ya pues la bienvenida a nuestro cuarto contertulio aprovechando esto de la digitalización y de las ventajas de los saltos automáticos pues nos vamos a plantar en un periquete en Montevideo y mientras tanto os presento a Luis Porto Luis Porto tiene un grado en Economía por la Universidad de la República de Uruguay y un máster además de la misma materia en la Universidad Católica de Lovaina ha sido catedrático de Economía Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República durante más de 20 años hasta el 2015 ha trabajado como consultor senior en el ámbito nacional tanto en organismos públicos como en el sector privado a nivel internacional ha asesorado también en materia de políticas productivas competitividad y sistemas financieros a muy diferentes gobiernos como Uruguay Paraguay Panamá Honduras Guatemala etcétera etcétera ha publicado numerosos libros y artículos en temas relativos a sistemas financieros de competitividad en promoción de inversiones políticas productivas y en agosto del 2011 asumió el cargo de subsecretario del Ministerio de Economía y Financias de Uruguay posteriormente para asumir el 2013 el cargo como subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 1 de junio de 2015 es asesor principal de Estrategia y Desarrollo Organizacional de la Organización de Estados Americanos no sé si la conexión está lista no está conectado todavía bueno mientras tanto si os parece mientras sí parece que se conecta ya muy bien estupendo justo just in time pues Luis un placer te he presentado ya he dado tu currículum con tu amplio currículum seguro que me he dejado muchos hilos pendientes pero bueno me gustaría darte una bienvenida muy especial en este caso aún siendo esa bienvenida telemática y bueno pues sí me gustaría que al igual que lo ha hecho el resto de los ponentes nos dieras un feedback un feedback de lo que has podido analizar de lo que has podido seguir a distancia pero me consta que has podido seguir todo lo que hemos desarrollado estos días y que nos comentaras un poco pues qué es lo que has visto qué es lo que reseñarías y en qué podemos mejorar que yo creo que es lo más importante muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación y en primer lugar felicitaciones si me permiten voy a compartir pantalla mientras que comparto pantalla me hago eco de las palabras de Javier cuando leíste mi currículum yo también miraba para atrás y no sabía muy bien quizás son los años por eso no me acuerdo muy bien de todos los lugares donde estuve pero voy a tratar de hablar desde todos los sombreros que tuve quizás con un poco más de énfasis en el sombrero de Viceministro de Economía y Finanzas porque tuve que lidiar con varios de los problemas que ustedes están lidiando pero también desde la posición actual donde puedo ver varios de los desafíos que ustedes están teniendo para todos los países del continente americano mis comentarios van a ser básicamente tres primero unos comentarios introductorios para que vean desde qué color de lentes estoy viendo lo que están haciendo Javier también hablaba de la importancia de la precisión conceptual y de qué entendemos por cada cosa aquí más que de los conceptos del marco conceptual como razono lo que veo cuando veo políticas públicas y a partir de allí sí valoraciones sobre todo dudas porque como no pude ir no pude profundizar en muchos de los de los proyectos que se están haciendo no sé si algunas de mis observaciones no se están haciendo quizás se estén haciendo entonces los pongo como dudas si se están haciendo excelentes si no se están haciendo entonces podrían ser recomendaciones para seguir adelante y finalmente me quedé muy enganchado ayer con la presentación de Javier sobre la reflexión sobre liderazgo y propiedad por lo tanto voy a tratar también de hacer una reflexión sobre liderazgo y propiedad en primer lugar los primeros comentarios introductorios es que el crecimiento sustentabilidad ambiental y social tiene algunas veces efectos que se retroalimentan y efectos que se compensan a veces hay trade off entre esos entre esos esos factores lo pongo brevemente sin inclusión y equidad el crecimiento genera pérdida de capital social de cohesión y de aceptación social y por lo tanto sin inclusión y equidad se cuestiona el crecimiento futuro porque el capital social se pierde sin sustentabilidad ambiental el crecimiento genera pérdida de capital natural de los recursos naturales y eso cuestiona el crecimiento futuro pero también genera conflictos intergeneracionales y también por lo tanto provoca pérdidas en el capital social para garantizar la sustentabilidad ambiental y social intergeneracional es necesario un nuevo portafolio de actividades de productos de procesos de recursos a titular a utilizar pero también de instituciones y la palabra más usada hoy en día y también en el evento ha sido la necesidad de transiciones ahora cuál es el problema que tenemos y por qué aparecen los dilemas es porque cómo se financian las transiciones sin crecimiento no se puede financiar la transición entonces para ir a hacer una economía sustentable ambiental y socialmente uno se enfrenta a lo que nos enfrentamos alguna vez todos los que hicimos políticas públicas a la famosa al famoso juego de los platitos chinos uno ¿por qué? porque los problemas son interdependientes y por lo tanto los objetivos que se fija la política pública también son interdependientes entonces no corre aquello que nos dice la teoría de que para un objetivo un instrumento no porque cuando los objetivos son interdependientes los instrumentos también generan problemas sobre otros objetivos y voy a poner algún ejemplo concreto sobre la base de lo que ustedes están trabajando la teoría de los platitos chinos es fácil uno tiene que crecer pero no mucho para no perjudicar al medio ambiente ni la equidad entonces gira el crecimiento pero después tiene que girar la inclusión y después tiene que girar el medio ambiente y tiene que estar haciendo permanentemente y que ningún platito se le caiga ese es un primer punto de comentario introductorio para que vean de alguna manera la cabeza con la cual leí lo que están haciendo el segundo el segundo tipo de comentario introductorio es que los problemas de política pública no son todos iguales hay algunos problemas de política pública que son simples A causa B es fácil si yo quiero solucionar B actúo sobre A es muy sencillo hay otros problemas que son de política pública que son complicados A causa A que impacta sobre B que impacta sobre C que revuelve sobre A eso ya es más complicado necesito muchos estudios muchos modelos pero al final del día también se puede resolver simplemente bueno tengo que actuar sobre A sobre F y sobre C para que pase B pero hay problemas que son complejos y eso es cuando la interacción entre A y B me puede provocar o C o D depende de cómo interactúen A y B y eso es lo que pasa con los problemas que ustedes están abordando son problemas complejos y ahora voy a ir hacia eso es decir la dinámica y la interacción de los actores y los agentes juega y puede jugar a favor o puede jugar en contra entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se hace la gobernanza ustedes lo están haciendo ya me adelanto a la valoración lo están haciendo en forma espectacular con la idea esta de que busco a escucha es una iniciativa maravillosa no solamente para construir agenda para diseñar agenda y para implementar agenda sino para construir consensos y precisamente para la gobernanza democrática del proceso de política pública me adelanté un poco a la valoración pero para que tengan que ver para que vean un poco la importancia de la gobernanza en los problemas de política pública compleja una de las cuestiones más problemáticas de los problemas complejos es que hay shocks a veces externos o a veces cambios internos en la sociedad que nos cambian necesariamente los objetivos el otro problema es lo que se señalaba el de los patitos chinos es el crecimiento en función de los activos que tiene Guipúzcoa de los activos de la región y es necesario perder el foco el balance entre esos tipos de activos es decir hay activos naturales humanos sociales físicos y están los retornos sociales y privados de esos activos lo que hoy señalaba el capital humano el capital natural el tercer punto para abordar este tipo de problemas es que hay que tener una buena gobernanza de ese crecimiento hay que saber quiénes son los agentes involucrados quiénes son los actores involucrados el agente tiene capacidad de agencia el actor no a veces el ciudadano no actúa simplemente recibe los beneficios de la política pública a veces el ciudadano actúa ahí se transforma en un agente y la capacidad de agencia también hay que estimularla en forma permanente pero hay agentes a nivel nacional a nivel internacional a nivel regional a veces con objetivos en común a veces con objetivos en conflicto pero además con horizontes temporales diferentes en los objetivos Javier hablaba de corto plazo y largo plazo en la realidad hay mucho más plazos piensen en las empresas privadas hay empresas privadas que cuál es el periodo de recuperación de la inversión hay inversiones que se recuperan de repente en dos o tres meses son inversiones sencillas cortitas se recuperan en dos o tres meses hay inversiones que se recuperan en dos años hay inversiones que se recuperan en cinco años y hay inversiones que se recuperan en diez años una planta de energía de repente se recuperan quince años entonces los periodos de recuperación de inversión los horizontes temporales son diferentes y una empresa y una empresa es un conjunto de periodos de recuperación de diferentes inversiones y una región es una distribución de frecuencias de horizontes temporales lo que uno necesita hacer es en función de la inversión que quiere atraer es la predictibilidad que le tiene que dar a los agentes entonces si uno tiene instituciones formales e informales después voy hacia eso que le dan predictibilidad a los agentes por cinco años por diez años va a atraer inversiones que se recuperan en cinco o diez años si las instituciones la regla de juego no se cumplen cambian en forma permanente como en muchos países de nuestro hemisferio pues entonces las empresas prefieren inversiones líquidas prefieren inversiones que se puedan recuperar rápidamente y eso dificulta el crecimiento a largo plazo de las economías entonces la similitud que tiene que haber entre los horizontes temporales de las reglas de juego y de las inversiones que se quieren atraer importa a la hora de resolver los objetivos en conflicto o a la hora de trabajar en los objetivos en común y por otro lado estamos tenemos que estar permanentemente viendo cuáles son los factores que fundamentan cuáles son los fundamentos del crecimiento que son básicamente tres las instituciones formales e informales las instituciones formales son las reglas de juego formales las leyes los decretos etcétera las normas las regulaciones y las informales son las normas sociales cómo se comporta la gente más allá de que no esté escrito que está basado en las creencias de cada uno ahí me anticipo también usted tiene una gran fortaleza en país vasco en general en Pusco en particular que tiene que ver con estas instituciones informales con esta el espíritu cooperativo espíritu comunitario que existe que fortalece el tejido y fortalece la gobernanza democrática y el capital social lo segundo son las capacidades las capacidades humanas las capacidades organizacionales y las capacidades sociales la infraestructura la educación etcétera y lo tercero son los bienes públicos que generan externalidades es decir uno mediante bienes públicos mediante política genera externalidades o genera incremento de retorno social parte de lo cual se apropia muchas veces el sector privado ¿cuál es el problema fundamental? que nada cae del cielo el crecimiento no está asegurado y hacen bien en no ser complacientes con ustedes mismos eso es realmente es maravilloso que no sean complacientes con ustedes con ustedes mismos porque los factores que provocaron el éxito de Guipúzco en los últimos años no significa que sean los mismos que lo van lo que van a provocar el éxito en los próximos 20 años entonces hacen bien en no ser complacientes creo que es algo que hay que aplaudir permanentemente porque el crecimiento siempre se ve amenazado la equidad siempre está amenazada y la sustentabilidad ya sabemos que está amenazada eso es lo que más estamos viviendo solamente pero hay otro otro tema no menor y es de nuevo los horizontes temporales estos fundamentos evolucionan más lento que la realidad en los últimos cinco años estamos viendo un cambio revolucionario a nivel de tecnologías pero las instituciones con las que estamos viviendo son más o menos las mismas que hace 50 años o 30 años tanto del punto de vista de las formales como del punto de vista de las normas sociales y creencias es más lo que está en debate hoy es cuáles van a ser las reglas que van a regular toda esta revolución digital ¿cómo se va a regular la robótica el blockchain la criptomoneda ¿cómo se va a regular eso? ¿dónde se va a regular eso? eso está en cuestión es decir aparecen los fenómenos pero las instituciones no se movilizan tanto lo mismo pasa con las capacidades la educación lleva años o lo mismo pasa con los bienes públicos la infraestructura para hacer una carretera uno puede estar 5, 6, 7 años pero la empresa necesita la accesibilidad mañana porque se está relocalizando hoy porque el cambio tecnológico lo obliga a relocalizarse hoy estos son los problemas con los cuales he mirado digamos el proyecto construir el futuro en el cual están ustedes me encantó el nombre dicho sea de paso sobre esa base analicé el estado de situación que ustedes realizaron el diagnóstico la visión y los objetivos sobre los cuales no me voy a detener porque ya fue la charla de ayer así como las líneas de trabajo en las que están insisto no pude profundizar en eso por no haber podido estar en forma presencial por lo cual muchos de mis comentarios probablemente se pierdan o no sean válidos les pido disculpas por eso por eso presento más valoraciones y dudas y entre paréntesis si las dudas efectivamente se confirman entonces serían recomendaciones de acción en primer lugar los retos están perfectamente identificados en función de por lo menos de lo que yo veo que está pasando a nivel internacional y a nivel de China de Europa y del continente americano la primera duda es si se han identificado las interdependencias entre los retos y los objetivos y los mecanismos de refuerzo de compensación que pueda haber pongo un ejemplo claro una de las transiciones es la transformación digital pero la otra es la transición ecológica esas dos están relacionadas la minería vinculada a blockchain es tremendamente intensiva en el uso de energía entonces apurar la digitalización de las empresas puede generar problemas de energía sustentable de sustentabilidad en el uso de la energía están directamente relacionadas entonces cuando uno apoya la transformación digital tiene que estar pensando también en qué se está haciendo en la transición ecológica son interdependientes la pregunta la duda es si se han identificado si se han identificado perfecto olvídense lo que dije si no se han identificado tiene que buscar este tipo de interdependencia como lo que señalé para ver de nuevo los platitos chinos cómo se va manejando y la velocidad en cada una de esas transiciones la velocidad la transformación digital versus la velocidad de la transición ecológica la segunda duda con respecto a los retos es si tienen algún sistema de capacidad de anticipación de los shocks la pandemia lo puso en evidencia pero no fue solamente la pandemia antes tuvimos la crisis financiera de 2008-2009 y probablemente dentro de dos o tres años tengamos otro shock el mundo se ha vuelto tremendamente interdependiente cualquier cosita que pasa en cualquier parte del mundo genera un efecto mariposa que repercute sobre todos o sobre algunos de nosotros es decir todos estamos sujetos a shocks externos en forma permanente y allí aparecen estos conceptos de los cuales hablaba Jordi también recién como el tema de la resiliencia pido disculpas porque no puedo citar a Yolanda porque tuve un problema con el Zoom y no la pude escuchar pero te pido mis disculpas después voy a pedir la grabación me refería cuando hay un shock externo uno siempre quiere saber si puede volver a lo previo al shock o a los niveles o a la tendencia y eso se puede analizar se puede estudiar se puede medir y es decir cuáles son los factores que reducen la probabilidad de volver a los niveles o a la tendencia pre-shock y a eso le llamamos vulnerabilidades y cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de volver a la tendencia o a los niveles pre-shock y a eso le llamamos capacidad de resiliencia entonces la pregunta es ¿lo tienen identificado? ¿han aprovechado la pandemia para analizar las vulnerabilidades y la capacidad de resiliencia de los hogares y de las empresas en Guipúzcoa que les da información para hacia adelante diseñar políticas de reducción de vulnerabilidades y de desarrollo de capacidades tanto en los hogares como en las empresas? Si lo hicieron olvídense de este comentario si no lo hicieron las recomendaciones creo que sería bueno con todo lo que están haciendo que inviertan un poquito en analizar vulnerabilidades y capacidad de resiliencia porque va a haber otros shocks no sé si el año que viene no sé si dentro de cinco años pero va a haber otros shocks es casi seguro Guipúzcoa va a recibir otros shocks como todos nosotros vamos a recibir otros shocks en forma recurrente como venimos recibiendo shocks en forma recurrente a veces cada diez años a veces cada cinco pero va a haber entonces uno de los que probablemente tengamos dentro de unos años sea cambios disruptivos en las cadenas de suministro toda la transformación digital que se está dando en todas las empresas está generando relocalización de actividades lo que se decía lo que Jordi decía recién hay gente que trabaja desde Uruguay en Suiza es así digamos está habiendo cambios disruptivos en la cadena de suministro pero estamos siendo muy dependientes muy dependientes de esa transformación digital y muy sujetos a ciberataques a esa cadena de suministro entonces nadie puede descartar hoy que dentro de dos o tres años tengamos un shock y el mundo se pare o algunas regiones del mundo se paren por cortes en las cadenas de suministro por cambios disruptivos o por ataques o por lo que fuera va a haber shock es importante por lo tanto que analicen cuáles son las vulnerabilidades de los hogares y las empresas cuáles son las capacidades de resiliencia y quedarme en una política de reducción de vulnerabilidades y de fortalecimiento de las capacidades eso sobre los retos sobre la línea de trabajo insisto creo que está muy bien yo voy a cerrar con esto yo estoy gratificado realmente con lo que están haciendo por haber estado de ese lado del mostrador durante años me siento gratificado de encontrar con gente que trabaja como ustedes están trabajando la línea de trabajo está muy bien identificado con planes muy ambiciosos lo que me decían de chico si quieres llegar lejos tienes que apuntar a Ailton es la imagen de la flecha con planes muy ambiciosos y con sentido de urgencia las dos cosas que hacen y que motivan y que movilizan a los actores y a los agentes la duda de nuevo si existe olvídense si no existe lo hago como sugerencia o recomendación hay una gobernanza conjunta y hay criterios de definición de prioridades si los recursos ya sea humanos físicos o de capital social no son suficientes voy a hacer este último ustedes escuchan se juntan con la gente se juntan con los agentes para todo puede generar fatiga puede generar cansancio que pasa si en algún momento deciden aflojar y decir no, no vamos a terminar con las reuniones vamos a escuchar un poco más espaciado porque la gente no está viniendo la gente se está cansando prefiere que lo hagamos más espaciado bueno en ese momento sobre qué van a priorizar lo mismo con los recursos humanos los planes como señalaba son muy ambiciosos tienen muchos proyectos estratégicos muchas iniciativas estratégicas se necesita mucha capacidad pública como contraparte del sector privado para desarrollar todos esos proyectos puede haber fatiga es en estos momentos que hay que definir prioridades entonces la pregunta es si hay una gobernanza conjunta de todas las iniciativas cuando me refiero a todas las iniciativas no me refiero solo a las economías sustentables también por ejemplo a la de transición ecológica porque por otro error técnico ayer pude ver lo que pasó en transición ecológica y no en economía sustentable entonces pude ver lo que están haciendo y realmente me impresionó muchísimo es impresionante es espectacular lo que están haciendo pero me quedó esta idea bueno y esto después cuando vi economía sustentable y esto está coordinado y está coordinado con gobernanza democrática está con gobernanza están coordinados y los recursos humanos de Guipúzcoa y los recursos financieros de Guipúzcoa o los recursos sociales de la sociedad del capital social tienen en determinado momento criterios para identificar prioridades si hay que elegir dentro de ese plan ambicioso insisto si lo tiene olvídense de mi comentario si no lo tiene mi sugerencia es que definan criterios para identificar prioridades para el uso de los recursos cuando tengan que competir entre las diferentes iniciativas sobre el monitoreo y evaluación la primera duda es si se ha identificado la relación entre los horizontes temporales de las acciones y los resultados esperados ejemplo que podía hacer esto es descarbonización versus crecimiento hay digamos un análisis de cuánto tiempo lleva la descarbonización cuánto tiempo puede llevar y cómo puede afectar el crecimiento de nuevo los platitos chinos si está hecho si lo tienen si bárbaro si no lo tienen sugerencia aprovechen que están escuchando para tratar de ver cuáles son los periodos de recuperación de la inversión de las empresas y cómo ir ustedes gerenciando los tiempos de las acciones públicas la segunda duda es si existe un sistema de alerta temprana son muchas metas que tienen y son interdependientes como los ejemplos que acabo de señalar como el de blockchain el de transformación digital y energía como descarbonización y crecimiento son interdependientes y por lo tanto ese tipo de interdependencias puede generar que el incumplimiento en una meta le genere un incumplimiento encascada en varias otras metas que están relacionadas entonces hay que hay que evitar que el incumplimiento de una meta me impacte en el resto de los planes y para eso es importante tener un sistema de alerta temprana sobre cómo con indicadores que me dan de qué puede pasar si esta meta se incumple dentro de dos meses entonces actúo ahora para tratar de evitarlo porque si se incumple esa meta de repente no pasa nada pero si incumple otra meta de repente me impacta sobre todo el resto también sobre el monitoreo de evaluación la tercera duda es si se mide y monitorea la evolución de los activos es decir si tienen mediciones de capital humano de Guipúzcoa del capital natural de los recursos naturales de Guipúzcoa del capital social de Guipúzcoa de lo que hoy señalaba el exponente en la exposición magistral del capital democrático de Guipúzcoa y del capital físico de las inversiones de capital de las empresas ¿por qué? porque es importante hacer los platitos chinos es muy importante escuchar a la gente y es muy importante el olfato del político pero también es muy importante que ambas cosas tengan un anclaje en los números es importante que una política de platitos chicos tenga permanentemente un anclaje en los números para evitar lo que siempre pasa a nivel de políticas públicas es que aparece alguien que dice a mí me parece que hay que hacer una cosa a mí me parece que hay que hacer tal otra todos tenemos sesgos todos tenemos sesgos y la forma de anclar las discusiones y reducir la influencia de los sesgos en la política pública es que un enfoque que sea con análisis de información y de data por eso si lo tienen olvídense lo que dije si no lo tienen esa sería la recomendación finalmente me encantó la presentación de Javier y la importancia que le dio al tema de liderazgo y a la propiedad acá las reflexiones son con otro sombrero ya no tanto como ex ministro de economía y finanzas sino como como alguien que está analizando permanentemente lo que está pasando por lo menos en el continente americano en términos de grupo de identidad y como juega las redes no las redes sociales sino el tejido el tejido económico el tejido social el tejido político en cada una de las regiones primero sobre liderazgo este el cambio social en estos temas es preferible que empiece no con líderes sino con intervenciones de liderazgo de diferentes personas o de diferentes empresas o diferentes organizaciones en la periferia del tejido económico porque cada empresario en realidad es como el corazón de una margarita donde los pétalos son los grupos de identidad los que pertenecen el barrio donde nació la escuela la que fue donde jugó el fútbol o donde jugaba o donde salía estoy teniendo un problema bárbaro de edad me cuesta el vocabulario inclusivo y estoy pensando que el empresario es hombre es desastre perdón a las mujeres por esto por lo que acabo de decir un desastre lo mismo por lo menos me doy cuenta pero el ejemplo es cada uno de las empresarias o de los empresarios tiene su diferente grupo de identidad que influyen sobre su comportamiento sobre la forma en que actúa la empresaria la empresaria es la intersección de diferentes grupos de identidad entonces cuando uno tiene que trabajar con las empresarias o con los empresarios por ejemplo sobre la importancia de la participación de los trabajadores el trabajador del trabajo el futuro el sentido de trabajo las creencias de cada una de esas empresarias o empresarios está totalmente influenciado por los grupos de identidad que pertenece si uno trata de ir por el lado de líderes que son influyentes que ocupan el centro de atención de la sociedad va al debate de ideas y muchas veces ese debate de ideas puede terminar siendo polarizante y esa polarización puede generar rupturas en el tejido social o en el capital o en el capital social puede generar pérdidas de capital social ustedes no lo ven viven en una zona maravillosa yo en el continente americano lo veo todos los días absolutamente todos los días en todas partes en todos los países como afecta la polarización a la pérdida de capital social porque se da la lucha de ideas y hoy en día ahora sí con las redes sociales se polariza muy rápidamente todo y es muy difícil cambiar cuando se polariza porque se pierden los medios se pierden los que unen a los pueblos es muy difícil cambiar entonces para ese tipo de cambio social es preferible entrar por las perifes es decir ir por pequeñas empresas que no están relacionadas necesariamente con alguien influyente o algo por el estilo a trabajar con esas empresas para que vean el sentido que tiene tanto el sentido social como de pertenencia a la comunidad y poscuana como el sentido económico que puede tener el futuro para que vean la importancia de la participación de los trabajadores en las empresas para que vean la importancia de pensar el trabajo del futuro y el sentido del trabajo en sus trabajadores hacia adelante y que desde la periferia vayan ganando el resto del tejido de forma que cuando llegan al centro del tejido y a los líderes los líderes mismos van a ser influenciados por sus seguidores no hay líderes sin seguidores hay que empoderar a los seguidores para que los líderes y los que van a dar después la lucha de las ideas no influencien ellos a los seguidores polarizando la discusión y por eso mi reflexión es no piensen tanto en líderes cuando se habla de liderazgo piensen en intervenciones de liderazgos en la periferia del tejido económico y vayan ganando ese tejido a lo largo no piensen en hacerlo en una gran empresa y que sea el modelo porque va a saltar la discusión política ideológica y se puede polarizar cuando se hace en el tejido esa discusión política ideológica no se da se da la práctica en concreto cómo se está trabajando cómo se están mejorando las cosas gracias a la participación de los trabajadores que es lo que ustedes están buscando la segunda reflexión tiene que ver con el derecho de propiedad ayer se hablaba la gestión y la propiedad en las pymes capacidades creencias cambio social es necesario cómo se separa primero no es un problema solo de ustedes el problema de las pymes es que el pyme tiene todos los gorritos como decía ayer Javier tiene el gorrito de la logística tiene el gorrito financiero porque es el que va a discutir con el banco y tiene el gorrito de la producción porque es el que empezó la empresa y es el que sabe hacer el proceso y tiene el gorrito de la venta y del marketing tiene todos los gorritos y además es el dueño no es un problema solo de ustedes no les voy a decir cómo solucionarlo porque si no seguramente ya estaría solucionado ya se le hubiera ocurrido a alguien ya se le hubiera ocurrido a otro pero lo que quiero decir es un problema no menor es un problema ideal para que ustedes trabajen en lo que ustedes tienen como guipúzcoa lab es decir para que experimente si se encuentra la solución les aseguro que va a ser copiada inmediatamente en todo el mundo porque es un problema que tienen todas las pymes de todo el mundo este que tiene de nuevo quizás se pueda aprovechar en ese experimento la cultura comunitaria y cooperativa que tienen para ver cómo se elaboran proyectos asociativos entre no entre pymes sino entre actividades de pymes es decir que el dueño de la pyme siga siendo el dueño de la pyme pero en lo que tiene que ver con compras tiene una cooperativa en lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos tiene una comunidad de gestión de recursos humanos él sigue siendo el dueño pero esos proyectos comunitarios asociativos quizás le puedan permitir en la gestión digamos mejorar lo que él por sí solo no puede porque sinceramente no le da el tiempo no le da el tiempo se levanta a las 6 de la mañana a las 10 se está negociando con el banco a las 11 se está tratando de cubrir un cheque tiene que ir a conseguir la materia prima hacen todo realmente son hay que sacarse el sombrero pero hay que buscar la forma de y ustedes tienen el busco alab para eso me parece también una iniciativa espectacular para tratar de experimentar cómo se puede mejorar eso y lo otro es que hay una preocupación de ustedes que tienen que ver con que las pymes les cuesta escalar yo no estoy tan seguro que sea malo eso el derecho de propiedad esconde dos derechos el derecho de un sufructo que es el que nos hace crecer porque si uno es propietario de algo y puede apropiarse del retorno de eso pues el derecho de un sufructo trata de mejorarlo trata de hacerlo bien trata de sacarle ganancia y trata de crecer o sea el derecho de un sufructo que está dentro del derecho de propiedad es lo que explica el crecimiento de todas las economías donde el derecho de propiedad se respeta pero el derecho de propiedad tiene otro derecho metido adentro que es el derecho de exclusión si esto es de A no es de B y por lo tanto el que se apropia de los retornos es A y no B ese derecho de exclusión es el que explica la desigualdad en todas las economías donde se protege el derecho de propiedad y por eso salvo en sociedades como la de Puscoa donde la actividad cooperativa y la comunidad comunitaria es importante la desigualdad es importante porque hay mayor desigualdad en un lado que en otro porque el derecho de propiedad tiene el derecho de exclusión metido adentro cuando uno escala el tamaño de las empresas puede concentrar el derecho de exclusión y hoy lo estamos viendo en las grandes firmas que concentran la mayor parte del patrimonio y la riqueza del mundo muy pocas firmas concentran el patrimonio y la riqueza mundial es decir que las pymes escalen les puede generar problemas de equidad entonces tienen que buscar la forma de que escalen sin afectar la equidad y esa forma vuelvo al punto anterior es el tema asociativo entonces como se escalan en algunas actividades de la firma en forma asociativa o comunitaria o cooperativa de forma que no se concentre el derecho de exclusión ni la apropiación de los beneficios vuelvo al punto no es un problema menor tampoco es un problema exclusivamente de ustedes este equipo para mí es una idea excelente donde pueden experimentar ese tipo de cosas o la alternativa es ir hacia un modelo diferente es el que hacer joint ventures con empresas grandes ayer más o menos algo se señaló y que la investigación la desarrollo la innovación se hace en hipuscoa porque es pequeño y si la empresa grande pierde plata con esa innovación pierde poco porque el riesgo está cotado pero si gana la empresa grande lo escala a nivel internacional y la empresa chica que le hizo la investigación de desarrollo y la innovación va en los resultados de la escala de la grande ese es otro tipo de modelo posible acá en Uruguay hay tres o cuatro empresas que hacen eso trabajan en cuestiones muy de alta calificación muy 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 chico muy de nicho pero después la empresa grande con la cual tienen Uruguay Venture lo escala a nivel internacional y esta chica se apropia de algo de esa escala pero no se pierde digamos la ventaja de ser chico esas son algunas de las reflexiones solo me me queda agradecer realmente agradecer porque de las cosas que me ocupo diariamente últimamente son más bien de los de los problemas de nuestro continente en materia de seguridad en materia de acceso a derechos humanos en materia de fallas democráticas en materia de problemas de desarrollo y encontrarme con este aire fresco de Guipúzcoa realmente me hizo abandonar el milismo en el cual estaba cayendo me hizo revalorizar el sentido de la política y de la política pública bien entendida así que muchas gracias muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están realizando Escaricasco gracias Luis bueno me alegro que te haya servido de respiro porque bueno te hemos hecho madrugar también hoy por el horario con lo cual me alegro que al menos haya servido de respiro tenemos algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta yo tengo algunas pero bueno dado que ayer tampoco os di demasiado margen para hablar por si no sé si alguien sí sí hay dos preguntas a ver igual lo que podéis hacer es a ver igual lo decís y lo digo yo por el micro para que lo puedan traducir luego simultáneamente hay micrófonos a ver vale pues os acercan un micro ahora me habéis pedido por aquí aquí hay una palabra allí otra tres todas concentradas en esta zona Escarica Bueno yo quisiera bueno yo soy micro Robengoba y sea estamos asociados a la corporación Mondragón yo quisiera digamos ratificar una de las consideraciones que ha hecho Javier con relación al tema de la ciencia la tecnología y la innovación y la necesidad digamos de desagregar es decir este verano estuve leyendo un libro de Mark Taylor que se llamaba Politics of Innovation y decía que uno de los grandes problemas que tiene la gobernanza de la ciencia la tecnología la información es de que todavía seguimos bajo el paradigma digamos de un modelo que es muy digamos lineal y muy mecanicista o sea si se hace ciencia se pasa la tecnología y eso conlleva finalmente una innovación y este decía que se daban bueno aparecían grandes análisis y y paradojas por ejemplo el caso de algunos países europeos que son muy avanzados en ciencia y que sin embargo nunca terminan de realmente rematar la jugada pues se mencionaba pues el caso de Austria la propia Suecia el caso de Francia el caso de España por ejemplo que es muy avanzado en publicaciones y que sin embargo bueno es la potencia número 11 en publicaciones y sin embargo no termina nunca de rematar y este mencionaba el caso por ejemplo de Suecia donde el primer ministro pues ya cansado digamos de intentar pues obtener un resultado de esta gobernanza pues ha terminado desgajando por una parte dice yo tengo un sistema académico científico muy potente ahí no está el problema tengo un problema con la innovación entonces ha segregado y ha generado una comisión interministerial para desarrollar la innovación porque la ciencia está muy avanzada y sin embargo tienen ese síndrome de no tener resultados en el caso vasco también tenemos un problema yo creo de desagregación o sea ayer Javier pues nos dio unos datos de que efectivamente este territorio pues tiene el 2,4% de inversión de su PIB en ciencia de tecnología e innovación pero yo creo que hace falta también desagregar porque tenemos si no desagregamos no vemos los problemas por una parte mezclamos oferta con demanda o sea si se analiza de una forma acumulada la ciencia la tecnología y las empresas pues no vemos nada porque efectivamente pues si desagregamos pues vemos que hay problemas uno de los problemas es por ejemplo que ha cambiado la dinámica de la propia demanda la inversión y más de Neuskadi por parte de las grandes empresas ha caído un tercio un 33% en 10 años sin embargo ha crecido la demanda y la inversión por parte de las pymes y sin embargo tenemos digamos una oferta tecnológica que si se analiza por ejemplo los resultados del plan de ciencia y tecnología 2020 del gobierno vasco pues había un objetivo muy claro que era cambio del mix es decir teníamos una orientación muy intensa en lo que es investigación industrial habíamos decrecido la actividad en desarrollo tecnológico y en los últimos en ese en el marco temporal del plan de ciencia y tecnología y innovación 2020 no hemos podido darle la vuelta a ese problema y sin embargo la demanda sí que ha cambiado o sea la pyme no requiere tanta inversión industrial y sin embargo está demandando digamos desarrollo tecnológico entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo sistémico por una parte de diferenciar lo que es esfuerzo en ciencia que es muy noble y muy loable y por otra parte diferenciar los resultados y por otra parte darnos cuentas de las dinámicas subyacentes en ese magma que es la ciencia la innovación y la innovación sí bueno por reafirmar lo que comentas yo creo que es una falta de creo que en toda la película y en toda la foto faltan determinados agentes hay gaps que los conocemos pero que no los llenamos hablas de la corporación tú sabes la de proyectos que tiene Ikerlán en un cajón buenísimos y cuántos tiene malísimos también y me explico por las dos el problema que tenemos con los proyectos que están en el cajón buenísimos y hablo de Ikerlán por la corporación que puede ser Tecnalia puede ser CEITO puede ser IK4 BERTA en concreto el BRTA en concreto hay una falta de transferencia tecnológica brutal para lo que existe es decir si pensamos de lo que existe hacia lo que podríamos tirar del mercado faltan agentes faltan agentes hace poco había una reunión con inversores del MIT y hablaban de la generación de nuevos fondos de lo que ellos llaman el science equity o sea gente inversora que está dispuesta a invertir a largo plazo en tecnología porque generalmente la mayoría de los fondos de inversión también otra vez más son cortoplacistas y eso lleva que muchas veces es muy complicado transferir el I más D a la innovación a que eso te influya a ti en P&G digamos y luego hablaba del cajón y de los proyectos malos en el sentido de que y lo uno con también mi intervención falta mucha atracción de mercado tradicionalmente se ha hecho mucho I más D sobre todo también por grandes empresas en base a las ayudas que hay esas ayudas que hay definen unos determinados temas y al final se acaba invirtiendo en I más D en esos temas predefinidos que probablemente sean una derivación del H2020 que lo acabamos derivando en unos Gitex que lo acabamos derivando en lo que fuera cuando en el fondo las pymes y lo que resaltas tiene mucha lógica las pymes que están más cerca muchas veces aunque parezca mentira están mucho más cerca del mercado que las grandes empresas porque en el fondo tienen ese día a día y ese one on one sí que están empezando a recibir cuál es la atracción que necesita el mercado para que ese negocio llegue a buen puerto es un tema de agentes hay falta cubrir huecos desde mi punto de vista tarea a realizar gracias había otras dos preguntas también si no me equivoco si se le puede acercar el micro por favor buenos días muchas gracias mi pregunta es para Javier me ha parecido entender que hay fenómenos sobrevenidos y otros sobre los que podemos actuar y uno de los fenómenos sobrevenidos es el de la pirámide demográfica a mí eso me tiene preocupado quizá por la edad y porque uno de mis nietos ya me llama blanco pelo me tiene preocupado porque creo que desde el ámbito político si se puede liderar o si se debería poder liderar con una visión a largo y actuar también sobre el corto como has comentado pero me ha parecido entender que dices la pirámide será la que será de acuerdo pero esa pirámide puede ser rejuvenecida o no ya sé que es difícil pero decir que no me cuesta no, no, no por supuesto que se puede actuar sobre todo y quiero decir que efectivamente se puede cambiar la pirámide poblacional de un territorio eso no hay por la fuerza bruta que no sería óptimo o por otras situaciones pero lo que me refiero es que cuando por ejemplo tú tienes un reto como puede ser el del tamaño de la empresa ese es un reto que es totalmente cambiable por tu ejecución te diría que a más corto plazo y de una manera totalmente atacable ¿no? el cambiar la pirámide poblacional de un territorio por supuesto que se puede cambiar es decir y ahí entraríamos en políticas de natalidad si me apuras entraríamos en políticas de atracción de talento en el fondo y si ponemos esas políticas encima de la mesa y empezamos a atraer a gente en etapa laboral entre los 40 y los 50 pues probablemente cambiará pero los efectos de esas políticas para cambiar una pirámide poblacional de un territorio de 700.000 habitantes no son tan inmediatas no quiero decir que no se pueda cambiar quiero decir que son retos es decir ¿podemos cambiar la incertidumbre existente por las tensiones geopolíticas de China o Estados Unidos? se pueden cambiar una actuación desde Guipúzcoa concreta puede cambiar el hecho de la disrupción en el supply chain mundial por estas tensiones tenemos determinadas limitaciones para tener efecto no estoy quitando objetivos pero estoy quizás bajando o incrementando el realismo de alguno de los objetivos que nos podemos poner versus otras situaciones que igual son un poquito más whistle thinking ojalá nos gustaría tener un territorio joven gracias hay una última pregunta si no me equivoco si en relación a la atracción de talento de la que hemos hablado es una pregunta y una reflexión y la forma que tenemos los guipuzuanos de vendernos competimos con ciudades como Madrid y Barcelona y quizás la dimensión de los proyectos sean similares como mucho la necesidad en ese sentido de cambiar y dar valor a los elementos circundantes a los proyectos en sí como forma de atraer talento no de retenerlo el otro día estaba en otro foro y quien intervino me pareció que dio una frase espectacular no debemos de buscar tanto el retener a la gente sino que donoste y sea una parada de aquellos que están en tránsito en su vida profesional y que tengan esta parada pues de tres o cuatro años desalarguemos esas paradas más que retener la gente la reflexión iba en ese sentido la importancia de dar valor a los elementos circundantes al proyecto en sí si competimos con ciudades que por proyectos nos van a dar muchas vueltas yo voy a poner mi ejemplo personal yo tuve la suerte de formarme en Fontainebleau en un centro de negocios prestigioso podía haberme ido a Londres a Madrid a Barcelona y ese o a Milán y el approach que hicieron hacia mí me cautivó porque hablaban de exclusividad de un entorno cuidado donde podríamos hacer networking que yo creo que es lo que tiene que vender Donosti y Puzcoa hay elementos tan importantes cuando salgamos fuera al MIT o cuando salgamos fuera a Stanford o cuando salgamos a otros sitios que pueden cautivar a la gente y no son el proyecto en sí porque la dimensión de Madrid y Barcelona nos barre pero aquí tenemos otros elementos para poner encima la mesa que son tan importantes son circundantes pero tan importantes como el proyecto como puede ser la seguridad que ofrece esta ciudad en los entornos familiares las distancias que hacen que no perdamos tiempo en los coches yendo y viniendo a los centros de trabajo la calidad de vida centrada en el amor al deporte el deporte que se respira para gente joven con familia etcétera son elementos circundantes de acuerdo tenemos proyectos potentísimos como Viralgen como Mugil como el corredor del hidrógeno pero dar más valor más importancia a esos elementos circundantes si queremos ir al mundo a captar a retener a atraer durante un tiempo en su etapa profesional a aquellos que poseen talento muchas gracias Jordi quizás una alusión totalmente de acuerdo así que cada territorio va a tener que competir en lo que tiene entonces Canarias está diciendo 20 que tenga buen tiempo vosotros tenéis muchas cosas pero por decir uno más este tema de participación de las empresas es único es decir oye vente aquí que además de estar para una startup es que vas a ser vas a ser partícipe de la organización esto yo lo veo súper interesante para para venderlo y luego este escenario post-covid puedes traer gente aquí y decirle no tú sigue trabajando para tu proyecto de Londres o de Barcelona pero es que yo te ofrezco todo lo otro en un entorno donde la gente se está planteando su relación con el trabajo como decían el sentido se habla de la economía de la yolo economy you only live once solo vives una vez y mucha gente se está planteando oye solo vivo una vez me vengo aquí que se vive muchísimo mejor que en otros sitios y puedo seguir haciendo ese trabajo para para Amazon o para no sé qué empresa de Barcelona a Madrid eso es súper impotente y yo complementaría porque creo que si es si es muy válido y estaba en el coffee break con una diputada de aquí que justo me dijo que conoce una familia mexicana que se vinieron acá porque pueden llegar perfectamente sus negocios desde aquí y se vinieron porque querían un espacio más tranquilo para la crianza de sus hijos entonces creo que hay muchísimos escenarios y en esta recomendación de innovar en los mecanismos de inversión hay muchísimos programas muy sólidos como el de Startup Chile por ejemplo que lo que hicieron fue eso aquí hay capital semilla diversifica pon un socio o socia chileno doble bono si tienes mujeres dentro de la constitución de la empresa ya que hay todo un entorno habilitante sandboxes espacios para que te estés tecnología buena educación estás a una hora en vuelo de las ciudades más cosmopolitas de Europa todo un ecosistema que perfectamente puede atraer a talento en sus diferentes etapas de formación desde que estás estudiando con los intercambios si estás haciendo un máster haz una parada aquí con un bootcamp súper especializado y tienes a gente que después va a emprender saliendo el MBA o durante el MBA y ya los que ya están en una etapa profesional más madura de crianza de familia también entonces creo que la gama de posibilidades es única y hay que accionarla ¿Puedo decir una cosita más? ¿Me permite? no os obsesionéis con los jóvenes porque esto me lo decía alguien también de una zona de Cataluña que compite con Barcelona y que además se parece mucho a vosotros para un joven puede ser súper interesante irse a la ciudad cosmopolita etcétera y es difícil competir pero ostras es que la demografía va en una línea contraria y a cierta edad valoras otras cosas entonces podéis aunar este tema del Silver Economy no os obsesionéis no asociar joven a innovación o a digital y el tema final es entiendo que a ti te lo vendieron no quiero decir a ti te lo vendieron y por eso lo compraste si es que volvemos a lo mismo si todo esto de lo que podemos estar de acuerdo el problema es que no somos capaces de venderlo Luis algo nos querías comentar si sobre ese tema también complementar un poco sobre la importancia del análisis de información el ejemplo que ponían recién está muy vinculado que la atracción son modelos gravitacionales es decir la gente va donde está la gente por eso Madrid y Barcelona y como tiene más masa atraen más porque son modelos gravitacionales pero hay otro elemento que tiene que ver con lo que se señala también de cuáles son los factores que atraen a determinado tipo de gente el 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 que tengo en el fondo de mi casa en Uruguay atrae el pájaro picaflor y pero no atrae agorriones y el laurel atrae agorriones pero no atrae pájaro picaflores es decir cuáles son las capacidades que necesita País Vasco para atraer qué tipo del talento que quiera eso se puede hacer mediante información mediante análisis canónico de correspondencia nosotros en la OEA lo hemos hecho para los productos para ver qué tipo de capacidades se requieren para que se produzcan determinados productos en determinadas partes se puede hacer también para la atracción de los talentos para ver para diseñar políticas públicas de cuáles son las políticas públicas o las capacidades o las cosas que hay que hacer y luego como decía Javier vender saber vender para atraer a ese talento que se quiere traer y no necesariamente y no que pase eso que señalaba Jordi de que de repente porque es joven uno piensa que va a ser innovación pero no necesariamente es así mil gracias en Uruguay una política para atraer gente vinculada al software y logramos que vinieran gente de India y es increíble en Uruguay uno caminara por la rambla de Uruguay y se encuentra con indios jugando al críquet algo que hace unos años era inimaginable pero eso fue porque se desarrollaron capacidades para que se expandiera en la industria del software y entonces una de las principales empresas de software del mundo se instaló en Montevideo pero está vinculado a cuáles son las capacidades que se generan para atraer qué tipo de talento pues mil gracias a todos hasta aquí hemos llegado me gustaría dejar los últimos cinco minutos en las dos sesiones no me han quedado más que cinco minutos espero que no me guarde rencor por ello a Javier pero me gustaría agradeceros en nombre del departamento de promoción económica de todas las personas que la conformamos tanto a Luis Jordi Yolanda Javier así como al resto de las personas que participasteis ayer en la exposición de las iniciativas Escarri Cascot a Javier Aplausos Aplausos Escarri Cascot también a las personas que habéis participado con las preguntas y con las reflexiones Bueno, yo creo que tenemos material para reflexión material para reposarlo e incorporarlo porque al final bueno, decíamos ¿no? Torquizunarex bueno, yo creo que el ejercicio tiene la vocación de ser un espacio colaborativo tiene la vocación de ser un centro de experimentación también y de aprendizaje entonces, bueno pues yo creo que sin duda el ejercicio que hemos hecho va a ser un ejercicio de aprendizaje sin duda pero va a ser también otra otra acción va a ser también un ejercicio de contar lo que hacemos que es lo que habéis puesto todos encima de la mesa iluminad ¿no? decía decía Jordi con acierto efectivamente nos cuesta nos cuesta contar y verdaderamente tenemos muchas cosas que contar yo creo y además a veces no somos conscientes de que tenemos cosas no haya cosas para contar sino que tenemos algunos aspectos de nuestra forma de ser muchas mejorables pero otras que quizás no le damos el valor que tienen y es que por ejemplo tendemos a hacer lo que decimos algo que no es nada habitual si miramos el mundo en su globalidad por tanto yo creo que tenemos bases de credibilidad suficientes para contar con humildad con espíritu obviamente de aprendizaje y de compartir pero sin duda es un ejercicio que nos tenemos que poner cada vez que desayunamos a la mañana tenemos que tener un post-it de que vas a contar hoy porque sin duda lo tenemos que hacer y además ocurre una cosa yo creo que hoy lo comentaba con ciencia suele pasar es como el profesor o la profesora que según va dando clase va consolidando los conocimientos e incluso vas viendo un poquito más de lo que habías visto antes de la clase bueno el contar es lo que tiene hemos hablado de escalar proyectos lo comentaba Javier distintos ponentes Luis también hacía referencia a distintas formas de escalar los liderazgos con esa visión a corto y a largo hemos hablado de innovación de la necesidad de innovar en personas y en procesos de modelos de inversión hablaba Yolanda también que al final es otro aspecto de escalar estos proyectos que tenemos entre manos y que nos cuesta también seguramente está asociado con lo de contar tenemos que dar un salto ahí importante se ha hablado también resiliencia y yo creo que hay aspectos también como la cultura la cultura de las empresas y la cultura de las instituciones públicas que es necesario que no sé si escribirlo pero es necesario que lo valoremos y que lo desde luego que lo pongamos en valor porque para la resiliencia lo que no tengo ninguna duda es que esa cultura de reinversión de la que hablaba ayer en el cual se reinvierte y es verdad que tenemos una tendencia a reinvertir en en activos fijos y tenemos que orientarlo un poquito más a esa parte de un poco más intangible pero sin duda nos hace empresas más capitalizadas por tanto más resilientes y eso lo vimos el año 2008 claramente y los hace más competitivos en la medida en que obviamente inviertes en capacidades pero en las instituciones públicas también esa cultura a largo plazo es algo que yo creo que debemos cuidarlo porque se habla mucho de que las instituciones en momentos de resiliencia es decir cuando hay palabras que salen y vuelven otra vez al cajón en función del ciclo hay palabras cíclicas también entonces bueno cuando emerge la palabra resiliencia claro se piensa que la administración tiene que ser contracíclica que lo pienso pero para ser contracíclico en épocas de crisis hay que ser contracíclico en épocas de bonanza y por tanto como se solía hacer aquí en los caseríos cuando da la cosecha hay parte que hay que guardar porque luego el invierno se hace largo entonces bueno que es un poco lo que intentamos hacer reduciendo deuda etcétera pues justo antes de la crisis porque las crisis tienen una cuestión y es que sabes que vendrán no sabes exactamente ni cuándo ni por qué pero vendrán seguro y hemos hablado como no podía ser de otra forma de personas que sin duda pues es el ingrediente necesario y fundamental personas tenemos que seguir invirtiendo en personas sin duda y bueno pues nuestra aspiración es que Guipúzcoa sea el mejor lugar para poder construir y desarrollar tanto la vida personal como la vida profesional por tanto bueno pues espero que desde luego para nosotros ha sido un ejercicio de contar no tengo duda de que ha sido un ejercicio de aprendizaje también y según vayamos consolidando vuestro feedback pues lo iremos poniendo en valor y espero también que haya contribuido un poquito a convenceros de que Guipúzcoa es el mejor sitio para vivir del mundo es caricasco aplausos